Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí, como todos los jueves, Pedro Mellado, Guadalupe Correa y yo. Les doy la bienvenida a otro episodio más de Puntos y Comas. El día de hoy vamos a hablar de dos temas muy controvertidos, muy interesantes. Un tema que nos quedamos con las ganas de tratar la vez pasada, que tiene que ver con la constitución chilena. Una constitución que aparentaba ir por el camino correcto, ir por un camino que iba también a plantear un modelo para el resto de los países de América Latina. Y bueno, finalmente no fue aprobado por la mayoría de los chilenos. Y entonces el día de hoy vamos a tratar de entender qué fue lo que pasó, qué es lo que implicó este proceso y hacia dónde vamos en este sentido. Creo que el tema de la constitución en Chile no solamente es importante porque pasó en Chile, pasó en el cono sur, sino es importante también en el contexto de los procesos que estamos viviendo en México, de propuestas para modificar la constitución, que creo que Pedro y yo en diferentes espacios hemos hablado de esto y que han hablado de esto también algunos políticos, algunos legisladores mexicanos. Y bueno, creo que tendríamos que considerar esto. Otros países de América Latina también se ha hablado de esto. Y como lo fue en la era neoliberal, la era de los Chicago Boys, el neoliberalismo en Latinoamérica fue puesto en la mesa, fue el campo experimental, fue Chile y puede que en el tema de la constitución también vaya a ser Chile porque el proceso no terminó con esta negación, digamos de algún modo, este rechazo por parte de la mayoría de los chilenos a una constitución que no representaba a todos y que representaba algunas cosas. Pedro, pues ahora te paso el momento para que tú puedas discutir y también podamos en una siguiente participación hablar del tema de México y qué podría implicar hablar de la constitución mexicana, Pedro. Pues aquí estamos. Buenas noches a nuestra audiencia, siempre nos da mucho gusto que nos acompañe, siempre es un placer compartir este espacio con Guadalupe Correa y creo que cuando nos metemos a analizar lo que sucedió en el plebiscito chileno el pasado domingo 4 de septiembre y empezamos a observar qué es lo que está sucediendo en aquel hermano país y lo que estamos viviendo en México, podemos observar, si somos cuidadosos y detallados, que existen muchísimos vasos comunicantes entre lo que ha pasado en Chile y lo que pasó en México en los últimos 36 años. No son dos fenómenos ni dos procesos diferentes, a lo mejor son actores diferentes, tiempos diferentes, situaciones que tendrán que resolverse con otra temporalidad y en otra circunstancia y de acuerdo con otra estimulación, pero cuando analiza uno lo que proponía el proyecto de la nueva constitución chilena y cuando vemos en ese proyecto cuáles eran los puntos que pretendía resolver, nos damos cuenta que estamos viendo en algún momento algunas estampas de lo que vivimos en México en los últimos 36 años, en esto que hemos denominado el régimen neoliberal, donde verdaderamente el control de la riqueza de los medios de producción, del gobierno, de las estructuras del gobierno, de la modificación de la constitución, del establecimiento de instituciones presumiblemente autónomas para ponerle contrapesos al Estado. Vemos algo que es similar a lo que sucedió en los años en que estuvo vigente la dictadura de Augusto Pinochet en Chile y todos los cambios que se dieron en las leyes y en la constitución de aquel país. Ustedes recordarán que el proyecto de constitución que se votó el domingo 4 de septiembre del 2022 en Chile pretendía determinar lo que ellos llamaron un Estado social y democrático de derecho, en contraste con la heredada constitución de la dictadura de Augusto Pinochet que estuvo en el poder después del golpe de Estado contra Salvador Allende en diciembre del 73, estuvo en el poder hasta 1990. ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo y en ese proceso? Pues dejó la educación, la salud y muchos otros asuntos sociales en manos de las fuerzas del mercado. Es decir, en Chile, como sucedió en México en los últimos 36 años, se vivió un proceso acelerado de privatización y de exclusión del Estado en el control y en la ponderación de algunas áreas de la economía y de la sociedad en donde todo se mercantilizó. Entonces, el plebiscito fue impulsado por el gobierno izquierdista de Gabriel Boric para sustituir esa carta magna redactada durante el régimen militar de Augusto Pinochet de 1973 a 1989, que tuvo una clarísima orientación neoliberal y privatizadora como la que vivimos en México. Entonces, hay muchos vasos comunicantes entre lo que sucede en el sur y lo que está sucediendo en este momento en México, con algunas diferencias sustantivas que podemos abordar más adelante en una siguiente intervención, Guadalupe, para que tú nos ilustres con lo que has podido observar en las últimas semanas y después entremos en algunos detalles de cuáles eran los cambios que causaron tanta controversia y además muchísima oposición de los mismos grupos oligárquicos que allá tienen otros rostros, otros nombres, pero que comparten los mismos intereses y la misma filosofía que los grupos que durante 36 años dominaron en México. Adelante, por favor. Mira, Pedro, no estoy segura que esté totalmente de acuerdo. Creo que hubo un acuerdo y los chilenos votaron para hacer una nueva constitución. Creo que hay un reconocimiento general de que la constitución chilena es la constitución que se escribió durante la era de Augusto Pinochet. Y entonces eso trajo a que sucediera la constituyente. La constituyente también hubo un proceso de conformación donde las minorías tuvieron una representación importante. Y finalmente, pues, se tenía esta idea que iba a ser una constitución inclusiva, diversa, una constitución también vinculada al tema ambientalista. Fue muy interesante porque el día que se iba a votar la constitución aparecen, por ejemplo, varias, bueno, varias obviamente editoriales. Lo recuerdo dos que son importantes. Y vemos cómo nuestro mundo está temporalizado, ¿no? Donde ya no podemos hablar realmente de izquierda y de derecha. Pero en el tema de Chile todavía se sigue hablando de esto. Y por eso no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el hecho de que la constitución no se haya aprobado no necesariamente tiene que ver con que los grupos de extrema derecha que añoran, o los grupos de conservadores o de reaccionarios, más bien, que quieran volver a un periodo de autoritarismo. Y, bueno, obviamente, aún era con políticas de derecha, más neoliberales, en contraposición con políticas más progresistas, como se planteó en esta constitución tan detallada, tan a veces fuera de razón, ¿no? Con tantos artículos. Y, obviamente, pues, que asustó a muchos, no necesariamente a la extrema derecha solamente. El día en que se votó la constitución hubo, por ejemplo, estas dos editoriales. Una en el Washington Post, donde fueron mucho más cautos. El Washington Post fue cauto en decir, bueno, esto puede asustar a una parte del electorado, ¿no? Este vínculo, esta constitución progresista, de la progresía para la progresía, que, bueno, creo que el tema de las diversidades, de los derechos de las mujeres, de los derechos LGBT, está, pues, de los derechos indígenas también, pues esto es bueno, ¿no? Pero creo que se abusó un poco. Bueno, o por lo menos eso fue una de las cuestiones que estaba planteando el Washington Post. Cuando sale este artículo del Washington Post, pues mucha gente dijo, mira, el Washington Post, claro, de extrema derecha, imperialista. Por otro lado, Open Democracy, que es otra plataforma muy vinculada a las fundaciones, a las ONGs, estaban celebrando la constitución chilena por el tema del ambientalismo. ¿Por qué? Porque también toda esta transición energética, que además, también, dentro del capital, la transición energética vinculada a toda la agenda progresista, porque no es que la agenda progresista sea una agenda que vaya a dar probablemente más igualdad, o que vaya en el sentido de vincular un nuevo modelo a la cuestión de clase, ¿no? O sea, que realmente vaya a mejorar y esté proponiendo una mayor igualdad económica. Y esto es muy interesante. Es una constitución para las minorías, una constitución progresista y una constitución que va a avanzar hacia Chile, y muy probablemente hacia el resto del continente, hacia esta progresía que no es necesariamente de izquierda. Y vamos a explicar después. Bueno, lo que yo observo, y es donde encuentro similitudes muy interesantes con el proceso que estamos viviendo en México. En México, por ejemplo, hay quienes cuestionan las mañaneras del presidente López Obrador, porque consideran de alguna manera que es propaganda, aunque si observamos en detalle, nunca había sucedido en los últimos 40 o 50 años que un presidente pusiera muchas veces a la mayor parte de su gabinete a disposición de los medios de comunicación, de los que estén presentes allí. Nunca había sucedido tampoco que hubiese un discurso y una narrativa reiterada del presidente. Y además, insiste, para la gente y para los jóvenes que no conocen la historia o que no tienen clara la reciente historia del país, es importante que vean esto. Cuando yo observo, por ejemplo, las propuestas de cambio que se ponen a consideración de la población en Chile, por ejemplo, el proceso constituyente tuvo su origen en el estallido social de octubre del 2019 en rechazo a un modelo que favoreció políticas económicas consideradas hiperliberales y producto de la constitución pinochetista de 1980. La propuesta de nueva constitución describía a Chile como un Estado social y democrático de derecho que debía proveer bienes y servicios para asegurar los derechos de las personas. No es diferente a lo que estamos escuchando en México. En contraste, la constitución de 1980 planteaba que el Estado debería de contribuir a crear las condiciones sociales para la realización de las personas, pero atención, sin participar en actividades empresariales. En cuanto al sistema político, la constitución chilena vigente divide al Congreso entre la Cámara de Diputados y el Senado, pero en este último caso, al Senado le confiere facultades para enmendarle la plana al Congreso y perfeccionar el trabajo de los diputados. O sea, es una tutela del Senado sobre la Cámara de Diputados. No son dos cámaras en igualdad de representación. La nueva constitución proponía dos cámaras con poderes equivalentes en un Congreso de Diputados para la formación de leyes y una Cámara de las regiones para atender los asuntos específicos de las regiones. Otro tema que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en México. La nueva constitución proponía un sistema nacional de salud universal. Un tema importante en una sociedad en la cual la mayoría de la clase media paga altos costos por los servicios de salud sin restricción alguna de ley. Ustedes recuerdan la insistencia sobre el Seguro Popular que subrogaba muchos de los servicios a los hospitales privados y a instituciones privadas. Era un proceso paulatino de privatización. La nueva constitución chilena pretendía que las aportaciones obligatorias para la salud fueran incorporadas a un sistema público sin descartar la contratación de servicios privados. Quienes objetan la propuesta de esta nueva constitución advierten que provocaría, esto donde lo he escuchado, que provocaría el colapso del sistema público de salud. Y además, con respecto a las pensiones, la nueva constitución proponía un sistema de seguridad social financiado por trabajadores y patrones, lo que suena de manera razonable. Con respecto a la vivienda, Guadalupe, en la nueva constitución chilena se pretendía establecer el derecho a una vivienda digna con servicios básicos, ubicación apropiada y un espacio suficiente, lo que pretendía regular las viviendas sociales y moderar la construcción de los llamados guetos verticales, edificios con cientos de apartamentos estrechos determinados por el hacinamiento. La nueva constitución pretendía... La constitución pinochetista de 1980 protegía la vida del que está por nacer, es decir, la vida desde el origen, como en muchos casos aquí defienden algunos partidos conservadores. Pero la nueva constitución pretendía establecer el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que hubiera ubicado a Chile, a la vanguardia mundial en esa materia. Y hay muchas otras cosas. Por ejemplo, hay algo muy interesante. La nueva constitución reconocía los derechos de la naturaleza, de los animales, y protegía el agua como un derecho humano. La nueva constitución pretendía reconocer las autonomías de los pueblos y las naciones indígenas, es decir, 11 pueblos y naciones indígenas en donde singularmente están muchas de las riquezas naturales de Chile que son explotadas por compañías transnacionales privadas. Entonces, hay muchas propuestas en esta constitución que fue rechazada el 4 de septiembre que parecieran repetir muchas de las aspiraciones y las inquietudes que con reformas a la constitución o con reformas a las leyes secundarias se están llevando a cabo en México de manera a veces hasta muy forzada como lo que estamos viendo en este momento con las reformas al transitorio 5 de la constitución que se refiere a la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad. A eso yo me refiero cuando digo que hay vasos comunicantes en lo que está pasando allá y lo que está sucediendo acá. Claro que sí, claro que sí, Pedro. Bueno, es interesante lo que estás diciendo definitivamente. Cada uno de los puntos que tú estás planteando pareciera ser realmente un avance hacia un mundo más igual, hacia un mundo más limpio, hacia una redistribución, pero hacia un Estado que no sé si tenga la capacidad de dar este tipo de servicios. Y que realmente, ¿cómo se va a poder hacer esto? Yo creo que hay que también analizar que este derecho a la vivienda digna que parece realmente un tema muy importante, sería un derecho. ¿Cómo se va a lograr? ¿Qué tantos impuestos se van a cobrar? ¿A quién se les va a cobrar? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Cómo se va a lograr esta igualdad? ¿Cómo se va a lograr darle voz a la naturaleza, a los pueblos indígenas? Sabemos también que muchos de los movimientos indigenistas, que obviamente tiene una deuda enorme con los pueblos indígenas, eso no está a discusión. Sin embargo, en varias partes, en varios puntos importantes en América Latina y muy, muy en particular en Chile y en Argentina. El tema de los mapuches y de las revueltas mapuches en regiones muy importantes, en temas de hidrocarburos, en el caso de Argentina de Vaca Muerta, también ha puesto, pues, una, ha puesto una interrogante, ¿no? ¿En realidad estamos hablando de estos recursos para los pueblos indígenas o estamos hablando de otro tipo de intereses que con el tema de las autonomías también podrían hacerse de los recursos de este país? No quiero llegar a plantear alguna teoría de conspiración o una hipótesis no probada, ¿no? Pero sí hay que tener también cuidado, ¿no? ¿Y quién está promoviendo la constitución, esta nueva constitución chilena? National Endowment for Democracy, Open Society y Avina, muchas de las fundaciones más pequeñas, más bien, muchas de las ONGs que están apoyadas por la Open Society Foundations y el National Endowment for Democracy. Por eso, este camino hacia las energías verdes, la transición energética, que aparentemente está y lleva consigo un tema de minoría, divide y vencerá, o si realmente estamos transitando hacia un mundo más diverso y más igual. O sea, realmente creo que una parte importante de los chilenos, independientemente de que sean conservadores o que sean reaccionarios, no estaban preparados para una constitución de este tipo y tuvieron miedo. Y eso no puede juzgarse, yo creo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando veo mucho del empuje, del enfoque, porque hago investigación sobre el tema de las fundaciones, sobre el tema de la sociedad civil, sobre el tema de la filantropía, que realmente es la representación de grandes grupos de interés, de grandes grupos capitalistas, y esta transición a las energías verdes ha sido utilizada, obviamente, por los grandes capitalistas que van a recibir grandes subsidios de los países más importantes, en el caso de Estados Unidos, ¿hacia dónde va la familia Rockefeller? Pues a las energías verdes, ¿no? Entonces, por eso, cuando Open Democracy dice esta es la mejor constitución, porque esta constitución nos va a llevar hacia un mundo verde, yo tengo mis asegúnes, ¿no? Porque, y reconozco, la capacidad del pueblo para decidir sobre sus propios procesos políticos. Constitucionalistas, académicos, personas que han estudiado mucho este tema, pues también criticaron mucho la constitución, ¿no? La constitución que tiene tantos artículos, que tiene tantos detalles, pues hemos visto que no han funcionado de una forma tan necesariamente tan consistente también, ¿no? Habría que preguntar un poco más y ver qué fue lo que sucedió, porque he visto, y no es tu caso, pero he visto y he escuchado, ¿no? Que porque no pasó es porque la gente de derecha, porque los grupos de derecha se movilizaron y porque no se movilizó la izquierda. Creo que vamos en un mundo mucho muy distinto, ¿no? Y creo que los críticos o las personas que planteaban una reticencia y que rechazaron esta constitución, pues tenían sus motivos, ¿no? Yo, la verdad, tengo también algunos asegúnes con este tipo de supuestos avances en relación al estatismo, ¿no? Al control del Estado de cierta forma, ¿cómo vamos a conseguir estos recursos? Creo que el Estado tiene que dar posibilidades a su sociedad, a la parte de la sociedad más vulnerable. Y en el caso de México, como bien lo dices, ¿no? Este avance, no en cuestión de reforma constitucional, yo en algún momento planteé que se debe reformar la constitución, porque hay muchas partes de la misma que ya no funcionan. La parte, por ejemplo, de la reforma energética, se cambió la constitución para darle camino a las compañías transnacionales, ¿no? Entonces, es complicado y creo que no había ningún, ninguna, bueno, creo que había un consenso de que eso tiene que cambiar. Quizás la constitución mexicana también tiene que cambiar, pero ¿hacia dónde y para quién? ¿Y qué es lo que vamos a estar, todos los ciudadanos? ¿Cuál van a, qué es lo que vamos a estar pagando, ¿no? Pero bueno, creo que es una discusión interesante. Creo que en muchos países se está planteando, sí, dime, Pedro. Concluye y quiero hacer una participación final sobre este tema. Perfecto. Sí, creo que, creo que se está planteando porque las constituciones ya son viejas, ya están siendo caducas. En realidad, la era neoliberal que ya vamos a partir de las reformas, las reformas estructurales, a partir de la crisis de la deuda y la condicional del Fondo Monetario Internacional, más mercado, mucho menos Estado, pues ya nos llevan otra vez a revolvernos a encontrar con el Estado, ¿no? Entonces, y esto es interesante verlo planteado de esta forma, ¿no? Pero también, como dije antes, vamos a ver quién está apoyando estos cambios y para quién van a ser estas constituciones. También el tema de quien estaba apoyando atrás de varios grupos y las constituciones verdes y todo este sentido que puede parecer muy bueno, pues habría que pensarlo un poco mejor, ¿no? Pero bueno, hacia aquí va México y México tiene un liderazgo también muy importante en este sentido y bueno, el tema de la constitución creo que también lo vamos a tener que discutir en los años venideros. Sí, así es. Fíjate, nada más quiero cerrar mi participación sobre este tema compartiendo con nuestra audiencia unos párrafos de un estudio que realizó el Centro de Estudios de Asuntos Internacionales de Barcelona que está especializado en asuntos de política exterior particularmente y se refiere justamente a los resultados del plebiscito en Chile en los siguientes términos. El camino hasta el denominado plebiscito de salida no fue fácil. La decisión de que la convención constitucional fuera integrada por personas mayoritariamente independientes con composición de género paritaria y fuerte representación indígena convirtió el ejercicio en un experimento inédito que despertó el interés internacional. Sin embargo, el proceso se complicó sobre todo en la fase final cuando afloraron las discrepancias políticas sobre temas polémicos en los que no existe un consenso social suficiente. Estas tensiones se transformaron en un discurso radical que impactó negativamente en la imagen que proyectó la convención en la opinión pública. El disenso se trasladó a una campaña que se extendió por las redes sociales con mensajes contradictorios. Mensajes como no es la casa de todos, no representa a la mayoría, no se garantiza la protección de la propiedad privada, van a eliminar los fondos previsionales, la justicia indígena atenta contra la igualdad ante la ley o la plurinacionalidad dividirá más a nuestro país, fueron argumentos de algunos partidarios del rechazo. A la oposición de la derecha más recalcitrante se unieron las voces críticas desde sectores del centro e incluso del centro izquierda, entre ellas las de líderes de los gobiernos de la concertación que dominaron el espacio político tras la dictadura de Pinochet y que acusaban al texto de ser técnicamente defectuoso y políticamente inviable. Las críticas que esparcían a través de redes sociales y medios de comunicación no sólo contaron con una financiación importante durante la campaña sino que acertaron en lo que la mayoría de los chilenos estaba pidiendo, cambios pero no radicales. El centro de estudios de asuntos internacionales de Barcelona agrega y concluye de esta manera, también entre algunos partidarios de la aprobación había la sensación de que el texto no podría ser implementado sin ajustes. Pese al rechazo, el debate público que se abrió no será estéril. Hay temas como la paridad de género, el reconocimiento de las minorías y sobre todo la necesidad de un Estado social y democrático que garantice los derechos sociales que constituyen demandas mayoritarias y no pueden ignorarse. Por el contrario, cuestiones como como las autonomías territoriales, la justicia indígena, la plurinacionalidad, la reforma judicial y la desaparición del Senado son fuentes de conflicto. He oído algo así por estos rumbos también con respecto a algunos temas, pero me parece que esto abre en Chile un debate que no solamente es un debate que los chilenos tendrán que resolver. Aquí también estamos teniendo debates para resolver muchas cosas profundas que tienen que ver con el establecimiento en el Estado que tenga algo de significado para todos, que diga algo para todos, que represente de alguna manera la aspiración de todos y al parecer en el caso de Chile sucede como pasa en muchos casos. También quien controla los medios, quien controla la opinión pública, quien impone su narrativa puede en algún momento determinar de incluir y hacer no pagar un ejercicio que pudiera tener una buena intención o que pudiera ser el principio de un proceso que podría irse mejorando y perfeccionar. Exactamente, Pedro, creo que cerraste de una forma muy importante y bueno, este proceso no se terminó con este rechazo, este proceso apenas empieza y va como fue con las reformas con la era neoliberal, Chile es a veces un lugar de experimento. Espero que el experimento les salga muy bien y que finalmente podamos transitar hacia una región con mejores constituciones porque de aquí vienen muchos más cambios. Muchas gracias. Ahorita vamos por una pausa y volvemos a un tema muy, 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 este, muy controvertido que es el tema de la Guardia Nacional. Mayra, ¿extrañas la tertulia? Muchísimo, mucho, mucho, platicar con los contertulios, entrevistar autores, regalar huerfanitos, el versus. Pues ya viene la tercera temporada. Ay, sí, qué emoción, martes, ocho de la noche por Sin Embargo Alay. ¿Cómo, cómo, las ocho? Sí, estrenamos horario ocho de la noche al terminar los periodistas en la tertulia, ahí los vamos a estar esperando. Pues ya saben, ven los periodistas, se quedan con la tertulia, va a haber huerfanitos, lecturas, entrevistas y unos agarrones tremendos que nos vamos a dar Mayra y yo con el versus, además de un montón de sorpresas. Martes, ocho de la noche, la tertulia en Sin Embargo Alay. Los esperamos al terminar los periodistas. ¡Listo! Los viernes, aquí en Sin Embargo Alay no se pierda el mejor resumen de noticias de la semana. Soy Ilse García y me acompaña ahora Dulce Olveda. Para que no se pierda ningún contenido de Sin Embargo Alay ni de Sin Embargo MX, acompáñenos en Sin Embargo Semanal todos los viernes al terminar los periodistas. Así es, los viernes a las ocho de la noche cierre su semana con nosotras muy, pero muy bien informado. Le tendremos la mejor selección de lo acontecido en México y el mundo cada día de la semana. Reportajes, las mejores entrevistas de los periodistas y café y noticias, el resumen de la conferencia matutina, todo lo que usted necesita para estar al día. Los esperamos todos los viernes, sí, todos los viernes al término de los periodistas en Sin Embargo Alay Bueno, pues ya estamos de regreso una vez más y hay asuntos que han venido caminando de manera muy importante en los últimos tiempos, asuntos que inevitablemente van vinculados uno con otro. Hablamos en el programa de la semana pasada de las reformas que se hicieron en leyes secundarias para trasladar el control de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional, un asunto que seguramente va a llegar a la Corte porque en la Constitución se establece que la Guardia Nacional debe depender de la Secretaría de Seguridad y la reforma se hizo en una ley secundaria, por lo tanto, la oposición podría promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte que tendría que resolver el punto. Pero hay otro asunto que va ligado con ese tema, que es un asunto que se está procesando apenas esta semana y que se refiere a la iniciativa de una diputada priista, Yolanda de la Torre, donde dijo, a ver, ¿por qué no ampliamos el término que está establecido en un artículo transitorio de la Constitución después de que se promulgaron las reformas del 26 de marzo del 2019 y que establece un plazo hasta el 2024 para que el Ejército o las Fuerzas Armadas apoyen las tareas de seguridad? Eso despertó una controversia muy fuerte y además tuvo repercusiones políticas muy importantes. ¿Cómo observaste ese proceso Guadalupe? Sí, Pedro, creo que es uno de los temas más controvertidos hoy por hoy en México y que ha realmente dividido opiniones dentro de pues el círculo que se dice el círculo de izquierda digamos, que es más obradorista o más pro 4T. Tenemos un país muy dividido, creo que en esta mesa entre tú y yo creo, no quiero poner, no quiero asumir, pero creo que estamos de acuerdo en que las administraciones pasadas tuvieron un desempeño más que deplorable en la cuestión de seguridad y que Felipe Cadero Hinojosa al declarar una guerra contra las drogas nos llevó a la misma. Esto no creo que, creo que es muy claro, ¿no? El número de homicidios, de desaparecidos, la militarización que también se generó por la misma militarización de la seguridad pública que muchos de nosotros pues estudiamos y además de todo criticamos en su momento pues abrió un frente y abrió una posibilidad para también los enfrentamientos hicieron que los grupos criminales se armaran mucho más, se armaran hasta los dientes. Obviamente el tema no es sencillo, obviamente cuando llega López Obrador a la presidencia, cuando es elegido presidente en el periodo de transición, recuerdo a quien iba a ser la secretaria de Gobernación Ogras Sánchez Cordero vincularse también de nuevo con estos grupos que apoyados por fundaciones, las ONGs hablaban, este tema de los abrazos no balazos que bueno, se ha politizado mucho también la crítica por parte del panismo, por parte de la oposición porque ahora el PRI ya está otra vez en el redil, no sé qué tipo de comunicación se haya tenido para que ellos hayan decidido a Alejandro Moreno llevar a su bancada a apoyar el tema de la Guardia Nacional y de ampliar el plazo hasta el año 20-29 para consolidar un cuerpo que es necesario porque la policía no puede pues no puede se corrompe solamente la policía los militares aparentemente como es una fuerza como igual se dijo en tiempos pasados pues una fuerza que la sociedad tiene mucho más o sea mucho más credibilidad entre la sociedad y la sociedad muchas veces la pide yo he hecho investigación en varias partes del país y obviamente me he encontrado en comunidades bueno mi familia es de Michoacán y yo hice mucha investigación en Tamaulipas y voy muy muy frecuentemente a lugares de este tipo tanto al sur de México como al norte y conozco lo que las comunidades quieren es verdad que cuando llega la señora Sánchez Cordero en el periodo de transición antes de ser secretaria de Gobernación y empiezan a hablar del tema de la legalización de las drogas la amnistía sin un plan de contención en una situación tan compleja que habíamos visto y no estaban considerando por lo menos en el discurso no se estaba considerando Andrés Manuel López Obrador dijo recientemente pues cambié de opinión porque cuando goberné me di cuenta de que esto es lo que estaba sucediendo y bueno claro y esto se justifica supuestamente porque la persona número uno de la seguridad en los tiempos de Felipe Caderón Hinojosa Genaro García Luna vinculado aparentemente supuestamente vamos a ver el juicio yo tengo muchas ganas de ver las pruebas que se tienen sobre su vinculación con el cartel de Sinaloa del mismo modo General Cienfuegos el jefe máximo de las fuerzas armadas de acuerdo con los estadounidenses con una obviamente una investigación bastante desaseada pues arrestan en el estado de California en la ciudad de Los Ángeles pues al hombre fuerte de la seguridad en la era de Enrique Peña Nieto esto es muy importante lo que estoy diciendo y bueno en mi carrera este tema sí lo he seguido bastante entiendo lo que implica que la cuestión temporal de tener al ejército haciendo labores de seguridad pública con un plan alterno para generar policías que también se puedan vincular a las policías locales y a las policías estatales porque ahorita el discurso está tan fragmentado que es estás conmigo o estás contra mí estás con la Guardia Nacional estás con el presidente estás con los militares porque esto es lo que queremos o estás con los panistas el tema de los militares en tareas de seguridad pública sin un plan para hacerlo civil es peligrosísimo peligrosísimo cuál es la mística del ejército de las fuerzas armadas ok no es lo mismo la Guardia Nacional o vinculada a la Secretaría de la Defensa Nacional que militarizar no lo es no lo es y muchos personajes muy cercanos a la Cuarta Transformación hablan de que no es militarización y de alguna forma tienen razón de quitar este término de la discusión pública porque se ha utilizado por la derecha para obviamente atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador sin dar una opción y que Alejandro Jope o personas que estuvieron muy, muy, muy ceñidas a esta tremenda estrategia fallida de Felipe Caderón ahora critiquen esta estrategia del presidente que tiene muchas cosas criticables pues eso no está bien pero bueno voy a terminar aquí esta intervención porque tenemos muchas más cosas que decir pero sí quiero decir y para terminar esta intervención que no estoy de ninguna manera de acuerdo con esta decisión porque porque pienso que entiendo las las consecuencias que ello puede tener pues yo empezaría mi intervención con una reflexión muy simple en dónde estamos parados en qué situación estamos y qué es lo que verdaderamente necesitamos para este momento y cuál tendría que ser el proceso para resolver en mediano y largo plazo los gravísimos problemas de inseguridad de procuración y de administración de justicia que van juntos pero la pregunta fundamental es una ¿qué tenemos que hacer en este momento y de qué manera tendríamos que tutelar o preparar a la Guardia Nacional para que se fortalezca se moldee adecuadamente y pueda convertirse en una institución de seguridad preventiva que sea útil a todo el país porque fíjate Guadalupe de repente brincan datos que nos dicen que algo está muy desfasado y que hay en el esquema de la administración pública algunos presuntos servidores públicos que no están cumpliendo con su tarea todos sabemos por ejemplo que el presidente de la república tiene una responsabilidad muy específica lo mismo los gobernadores de los estados y los municipios que los municipios son autónomos independientes y deben de estar apoyados y tutelados en algunas tareas porque se pueden hacer convenios de municipios con gobiernos estatales en tareas por ejemplo como de seguridad pública como para el abasto de agua potable como sucede en muchas ciudades de la república donde los municipios se asocian con los gobiernos estatales para proveer el servicio de agua potable pero apenas ayer miércoles 14 de septiembre me encuentro una nota en la portada de Grupo Milenio de los periódicos de Grupo Milenio que dice lo siguiente en 24 entidades del país hay más soldados marinos y guardias que policías estatales y agrega a lo largo del país la proporción de elementos desplegados es ya casi de uno a uno en Jalisco y en Sinaloa la cifra de militares triplica la de agentes estatales y voy a dar nada más como dato lo que señala por ejemplo en los casos emblemáticos de Jalisco dice este trabajo que publica Milenio ayer miércoles dice en Jalisco el apoyo de las fuerzas federales llega incluso a casi triplicar el número de agentes estatales pues se desplegaron 11 mil 763 militares y marinos en dicha demarcación pero los policías locales registrados por el INEGI en el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal apenas suma 4 mil 296 efectivos es decir por cada elemento de la Marina del Ejército o de la Guardia Nacional por cada hay tres elementos de esas corporaciones por cada elemento de la Policía Estatal en Jalisco y yo haría una puntualización en este caso específico sería bueno que alguien por curiosidad explorara y observara cuántas acciones efectivas contra el crimen organizado ha realizado el gobierno de Jalisco o la policía de Jalisco y cuántas ha tenido que realizar la Marina el Ejército o la Guardia Nacional o cuántas acciones ha podido realizar de manera independiente la policía de Jalisco sin el auxilio de las corporaciones federales nos vamos por ejemplo al caso de Guanajuato en Guanajuato catalogado como el estado más violento del país las fuerzas federales son mayores en 150% al tamaño operativo de la policía local cifras oficiales muestran que hay 10.503 efectivos de la defensa y de la Guardia Nacional en el estado de Guanajuato por apenas 4.100 policías de la policía estatal y si observamos el caso de la mayoría de los estados de la república nos damos cuenta que en este justo momento si la Guardia Nacional si el ejército si la marina se retiraran de esos estados esos estados no tendrían capacidad ni operativa ni de fuerza real para enfrentar a los grupos delictivos que en muchos casos no están enfrentando por ejemplo un caso muy concreto cuando podemos hacer un análisis del desempeño de las fiscalías en los estados que ya sabemos que la proporción de ministerios públicos y agentes investigadores por cada 100.000 habitantes es por mucho insatisfactoria pero cuando analizamos todo eso nos damos cuenta también que de la misma manera como las policías preventivas no hacen plenamente su trabajo de la misma manera como por ejemplo la incidencia de homicidios dolosos que es un delito del fuero común que tendrían que atender los estados la mayoría de los estados no lo atienden no lo investigan y simplemente dicen no, esa es una tarea que le corresponde a la federación porque seguramente los que andan matando gente son del crimen organizado y por lo tanto ellos tienen que resolver el problema entonces yo creo que habríamos de reflexionar con mucha seriedad a ver dónde estamos parados exactamente en este momento yo diría que una de las grandes iniciativas que tendrían que coordinarse en el país es entre el gobierno federal los gobiernos estatales los gobiernos municipales para hacer una gran convención donde se analice de fondo con profundidad y en detalle qué vamos a hacer o para el 24 o para el 28 en tanto el ejército la marina y la guardia nacional están dando soporte a las policías en todos los estados entonces hay muchos pasos en la escalera que queremos llegar arriba pero no nos detenemos a reflexionar lo que está pasando abajo como hay muchas cosas en este país entonces yo pensaría que sería bueno recapitular sobre dónde estamos parados y si todo el mundo está cumpliendo la responsabilidad que le corresponde muchas gracias Pedro mira tienes toda la razón y creo que tenemos un problema muy importante que no solamente se puede achacar al gobierno federal y que el gobierno no ha hecho esto esta falta de coordinación entre pues la policía estatal el problema tan grande que se ha tenido con las policías locales finalmente pues muchos estados solamente tienen policía estatal o realmente operativa ¿no? es una cuestión compleja y bueno obviamente todas estas críticas muchas veces a la solución pues han sido injustas ¿no? la falta de coordinación la falta de voluntad política para resolver el problema de la seguridad hemos visto cómo ha habido este golpeteo entre pues las fuerzas bueno el poder el gobierno federal y los estados no es la primera vez ni solamente pasa con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pasó obviamente en el desafortunado sexenio de Felipe Caderón y Nojosa todos se quieren pasar la bolita ¿no? y obviamente Felipe Caderón estaba muy contento y también Genaro García Luna porque él quería centrar la policía en un mando único y si por él fuera hubiera hecho una policía nacional esto nos lo dijo a mí y a un colega cuando escribimos en un libro sobre el tema sobre el sexenio de Felipe Caderón definitivamente creo que hay muchas necesidades y como dije antes conociendo el terreno conociendo el territorio conociendo los lugares más peligrosos del país estoy convencida de que no se puede quitar al gobierno que no se puede quitar al ejército de las calles la primera crítica de este discurso tramposo ¿no? que se dio durante el periodo de transición no se puede quitar al ejército de las calles lo que me sorprende es este plan que no veo yo que sea consistente ¿no? este discurso esta ovación a la Guardia Nacional es darle todo al ejército en el sentido de ellos necesitan una certeza ¿para cuánto tiempo? no lo sé pero si le puedo dar una certeza hasta 20, 29 pero ¿cuál es el plan alterno? estamos hablando de la Secretaría de la Defensa Nacional es seguridad nacional no es seguridad pública ¿dónde está un plan a la par para tener verdaderas policías? porque necesitamos es que el debate se está volviendo muy capiano ¿por qué? porque realmente no es de que es que ya viste como ha pasado la policía federal la policía de caminos siempre se ha vinculado a la delincuencia organizada pues desafortunadamente es así ¿y qué nos va a decir que la Guardia Nacional no también se va a vincular a la delincuencia organizada? cuando existe una orden de arresto o existió una orden de arresto en contra del jefe de la cabeza de la Secretaría de la Defensa Nacional y durante el último periodo de Donald Trump el Departamento de Justicia de Donald Trump decide regresar al General Cienfueros también se tiene conocimiento de que el huachicoleo el huachicoleo a los niveles más importantes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no se hubiera podido dar sin el aval de las Fuerzas Armadas porque ellos son los que se dedican a resguardar las instalaciones estratégicas no se podría de ninguna forma registrar un nivel de huachicoleo sin tener el aval de las Fuerzas Armadas el tema de la corrupción el tema del abuso de los derechos humanos claro todo el mundo dice ok no tenemos otra cosa entonces vamos por la Guardia Nacional bueno hasta 2029 y ¿cuál es el plan? el papel de la Guardia Nacional tampoco ha sido un papel por el cual nos podamos van a gloriar es un tema que debió de haberse pensado más y además el tema político el tema político Pedro ¿con quién se está aliando el presidente? haya sido como haya sido ellos pasaron una propuesta que se va a abrir obviamente tú muy bien lo dijiste va a haber obviamente un proceso de amparos que no sé qué es lo que en qué se va a acabar pero por lo menos en este momento Alejandro Moreno del que nos cansamos discutiendo Alejandro Moreno finalmente está muy contento ¿no? este ya 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 pudo avanzar una una estrategia del presidente y a todo no se le olvidó de su requisito te dejo la palabra porque se me se me se me cortó la comunicación y quiero respetar los tiempos pero no escucho él bueno pues retomo el tema retomo el tema justamente en el punto que tú estabas planteando a ver hemos perdido muchas semanas y muchos meses discutiendo el asunto de si la guardia nacional se puede o no ir a la tutela del ejército con una reforma de una ley secundaria estamos en este momento discutiendo con mucha vemencia y fuerza en las cámaras si ya se aprobó en la cámara de diputados la modificación la reforma del artículo 5 transitorio para que se pueda ampliar el periodo hasta el 28 y ahora está pendiente si el senado lo aprueba para que se vuelva una reforma constitucional que pueda ser promulgada hasta ahí vamos pero la pregunta que planteas y que yo también reitero a ver pero qué es lo que realmente van a hacer para resolver el problema de fondo o sea cuándo se van a sentar los responsables de la seguridad pública en los estados con los responsables de la seguridad pública en la federación para diseñar un protocolo que permita medir tiempo resultados programas que verdaderamente lleven a resolver de fondo las carencias la ineficiencia la falta de profesionalismo y la profunda corrupción que está inquistada en todas las corporaciones policiacas o sea creo que ahí radica el meollo de la cuestión están discutiendo nimiedades arriba y siguen discutiendo tonterías pero no se ponen a dialogar para decir qué es lo que van a hacer hoy por ejemplo esto puede parecer una nimiedad pero es un reflejo de cómo está verdaderamente la situación en el país tú sabes por ejemplo y todo el mundo lo sabe que Jalisco es junto con la Ciudad de México el Estado de México Nuevo León cuatro de las entidades más poderosas de la República todo el mundo dice uy que estados tan fuertes producen mucho mucha industria tienen muchos servicios tienen grandes universidades son lugares muy apropiados como para crecer y desarrollarse pero también sabemos una cosa importante también tiene problemas gravísimos de inseguridad hoy por ejemplo me encontraba una nota en la información que difundía Notisistema una compañía con la que yo tengo relación laboral porque un programa ahí en Radio Metrópolis una nota que decía Fíjate Guadalupe decía algo que parece nimio pero que es hasta trascendente dentro del esquema de miseria en el que se vive la relación de los policías con sus supuestos jefes el ayuntamiento del Salto Jalisco ha decidido destinar un millón de pesos al mes a partir del próximo año para darle seguro social y para pagar un seguro de vida a sus policías ¿cómo te explicas que para un policía que todos los días anda en la calle exponiendo la vida no tenga ni siquiera seguro social y que tampoco tenga un seguro de vida que garantice a sus deudos si desgraciadamente muere en el cumplimiento de su deber o quede inválido o sea eso nos da una idea del descuido de la incuria de la negligencia de la mayoría de los gobernadores de los alcaldes ni se diga pero también del gobierno federal no gastemos el tiempo en discusiones estériles y bizarras vamos sentándonos seria y profesionalmente a pensar cómo resolver este problema en beneficio de la gente no de nuestros intereses políticos entonces yo pienso que el problema radica en una cosa el presidente insiste mucho no puede haber cuarta transformación sin paz y sin seguridad bueno pues ya empiece porque ya no más le faltan dos años a este gobierno y muchos de los gobiernos estatales ni siquiera están preocupados por el asunto dicen no él no es mi bronca a ver quién la resuelve pero yo creo que alguien debe convocar a que en este país se lleve a cabo una reunión muy seria donde los que tienen responsabilidades con la seguridad pública se junten a ponerse de acuerdo cómo le van a hacer bueno pues ese sería tenemos un problema técnico con Guadalupe pero la pregunta tendría que plantearse de esa manera Guadalupe Correa creo que es un es un asunto que no ha sido abordado con la debida seriedad que no ha sido abordado con la formalidad que deberían yo sigo insistiendo en algo que me parece muy delicado tenemos en general una clase política insensible una clase política muy frívola muy superficial que solamente está pensando en los beneficios que le aporta el poder y el dinero de los cargos jugosos que desempeña pero la verdad creo que el gran drama de este país es que aquellos problemas gravísimos que nos tiene la gente no se están atendiendo de ninguna manera entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues exigirle a los que tienen responsabilidades que se pongan a trabajar y que cumplan no tenemos todavía audio con Guadalupe definitivamente Pedro parece que ya te escuchamos ya te escuchamos adelante Guadalupe sí no solo policía sí sí Pedro este tengo problemas técnicos pero ya puedo ya creo que ya me escucho pero no te escucho a ti nada más para despedirnos nos quedan dos minutos es más bajo sí disculpa no te escucho pero pero sí sí puedo hablar bueno pues tenemos problemas con el audio desafortunadamente la tecnología no tiene palabra nosotros tratamos de tenerla pero la tecnología a veces nos hace huevos caprichosos les agradecemos su generosidad su paciencia su conversión y pues nos esforzamos para que estas cosas no sucedan y les agradecemos que nos acompañen y que sean tan generosos por su atención me despido en nombre también de Guadalupe Correa les agradecemos infinitamente su aprecio y su atención por aquí si les apetece nos encontramos dentro de una semana en una edición más de puntos y comas gracias Guadalupe Correa gracias a todo el equipo por el apoyo invaluable que siempre nos dan buenas noches gracias a todos nos vemos y gracias a todos